¿Cuál es la caída de crecimiento económico? Pero el crecimiento de este año ha sido proyectado por el Banco Central entre un 3.2 y un 5.2%. El comportamiento del índice mensual de actividad económica dio buenas noticias en el mes de abril, pero en los primeros tres meses se comportó más bien hacia la baja, lo cual mostraba el impacto continuo de la situación del año anterior. Así que es muy probable que este año el crecimiento económico ande en el margen más bajo que ha señalado el Banco Central de Honduras, es decir, entre un 2.5-3%. Y como se sabe, es un crecimiento que es insuficiente para reducir desempleo en la magnitud que el país lo necesita o que es insuficiente para reducir pobreza. Esperamos que el nuevo gobierno que va a tomar posesión el próximo año entre con una estrategia no solamente de crecimiento económico, que es importante, sino que de desarrollo que permita promover la inversión en aquellos sectores que no solamente crean más empleo, sino que adicionalmente aceleran el crecimiento económico. Y aquí el aspecto de recuperar la importancia del sector agropecuario y de la manufactura interna es muy importante.